Hay una herramienta que la van a encontrar aquí, indicadores, tendencias. Trends significa tendencias. Ustedes abren aquí Trends y van a encontrar algo que se llama los Moving Average, que básicamente son las medias móviles. Las medias móviles, ustedes le hacen doble clic aquí, media móvil, doble clic. Y aquí pueden ustedes setear, configurar la media móvil que ustedes quieran colocar dentro de su pantalla. Hay una que se utiliza mucho que es la de 200. Ustedes colocan aquí 200, la colocan en método simple y la pueden cambiar de color. Voy a ponerla un color rojo intenso para que la puedan ver. Y oprimo OK y entonces aparece esta línea. Y esta es una línea de, es una media móvil que nos, las medias móviles básicamente son líneas que nos permiten hacer comparativos de periodos. En este caso, como yo la seteé con el periodo de 20, me hace una comparación de periodos de 20, de 20 periodos. No importa el time frame, el espacio de tiempo. Son 20 periodos que hay una regularización del movimiento. Fíjense que en este caso el mercado en el dólar yen tocó la línea de 20, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Nosotros podemos hacerle seguimiento a estas líneas de, a estas medias móviles, escoger la que más nos gusta, para hacerle seguimiento y ver cómo se comportan durante los diferentes periodos de tiempo. Porque me van a dar una guía de cómo pueden ser los comportamientos del mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!